Que loco, que buena que está esta cosa Champions Muchachos, les cuento que estamos otra vez en la Amazonía Ecuatoriana Por eso es que ustedes ven ahí todo bonito, todo alegre Porque el día de hoy vamos a conocer cómo es la vida de un agricultor de cacao Mi buen Bolívar va a ser la persona que nos va a explicar absolutamente todo Cómo es el día a día de un productor Bueno, nosotros hemos venido desde los ancestros Ahora estamos exitosos con el Santi Ya estamos trabajando 10 años y estamos felices, contentos aquí en esta comunidad Santa Rita ¿Cuánto se demora desde la siembra hasta la cosecha de una planta de cacao? Ponemos la semilla en la tierra y luego de 3 meses ya salen las plantitas Le ponemos en las fundas y ahí pasamos a tierra firme para que ya salga la planta del cacao Pero demoró bastante ¿En cuánto tiempo? 4 años tenemos que tener mantenimiento No diga Para poder tener primera floración del cacao Y antes de que venga Pacari o el Santiago ¿Cuánto pagaban aproximadamente por un kilo o un costal de cacao? Bueno, aquí nosotros antes de conocer a Don Santi Aquí vendíamos a los intermediarios, aquí era solamente 25 centavos antes ¿25 centavos de la libra? ¿La libra? Sí Ya desde el año 2012 ya vino el Santiago ¿Y ahorita cuánto la libra más o menos? 50 centavos ¿El doble? Sí ¡Wow, buenazo! Entonces eso estamos trabajando Tenemos plantación, pasaron 4 años, ¿qué pasa? Ya ahí viene la floración del cacao y la mazorca del cacao Ya ahí sí la cosecha Esta es la mazorca verde, es tierna Ya Esta es la amarilla y ya está en estado de cosecha Tenemos que cortarla Y esto adentro está suave Este ya es ¡Uf! Ese es oro puro Sí Esto es, aquí lo decimos caramelo natural ¡Qué bacán! Caramelo natural Esto sí tal cual se puede, se puede comer ¡Qué loco! Esto parecido a la guava Pero qué rico Se siente así como que acidito, dulce ¡Rico, rico, rico, rico! Vean esto Esto es como que un canasto Sí, es un canasto Sí ¿O tiene otro nombre? ¡Shanga! ¡Ah, shanga! Pero entonces esto es como que ¿Cómo se pone? ¿Se pone así? ¿O se pone así? ¡Así! ¡Sí! ¡Qué lindo! A ver, champ Y entonces, ¿cuál vas a coger, máster? Ahora que estás graduándote de cacahuero Ese, mire ¿Cuál? Ese Ese, tal cual ¿Bolívar, seguro? Bueno, depende de la mazorca esta amarilla y el diarillo también Esa nota A ver, súbete cual mono, dale ¿Y ahora? Dale Ahí es como que Dale, corto y ahí cae Dale, a ver si puedes Cuidado si matar al árbol Si matar al árbol, si matar al Bolívar, bro ¿Cuál? ¡Y! Si matar al árbol, decimos ¡Ay, juega madre! No, no, dale ¿Ahora cómo le hago? ¿Le doy nomás? No, sí ¡Ay! Endeudado, hermano Un árbol son como Como mil dólares Cuatro años, niño Cuatro años de Uy, estos ¿Cuántos eran? Doce, quince Rebajémosle la pena de Bolívar Ya, ya Está muy alto Eso Caca güero Ya sí, certificado Pero es que los ecuatorianos somos ¡Ay! Claro Patucho, pero power ¿Cómo le hará el Bolívar para llegar? No sé, bríncale, hermano Bríncale Claro Verás, verás, verás Me da gusto Vea, vea Ese hombre, vea Se manca Yo ya la aflojé Sacha runa Sacha runa Meterse en esto No cualquiera lo puede hacer Nosotros ya estamos cargando la canastita Para llenar el saco Para enseñarles después del otro proceso Pero, mi buen Bolívar ¿Cada cuánto usted hace esto? ¿Todos los días? Cada quince hay cosecha Después de los cuatro años, me imagino Sí Después de los cuatro años Viene la floración La mazorca En estado de cosecha Cada quince días Bueno, estas son tan pequeñitas las flores Y se va formando la mazorca del cacao ¿Desde esta flor se forma el cacao? Sí ¡Qué loco! Jue madre, vean esa cosita Realmente estar acá es súper lindo Porque es como que sienten todo como una planta sagrada Entonces, por ende, hay que tenerle respeto y todo Y mi buen Bolívar, una pregunta Después de ya la cosecha, ¿qué se hace? Sacamos las semillas, los granos del cacao ¿Allá mismo? Allá mismo, en la chacra Ah, entonces estamos llevando de granos No Ya, 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 ya Bueno, ya Ya, y ahora sí A ver, máster Siguiente paso Ahora, después de recoger el cacao Vamos a abrir el cacao Y vamos a sacar la pulpa de cacao Las pepas de cacao La cáscara no nos interesa Claro, algo que normalmente se hacía allá Ahora, por objetivos del video Lo vamos a hacer acá Para que esté claro para ustedes Pero este es el proceso Recién abierto Hueles algunos aromas que tiene el cacao Después de estos van a Ya después del proceso de fermentación Y todo eso que van a ver ahora Algunos de esos sabores Y de esos olores, digamos Los aromas se quedan Y otros se evaporan Otros se diluyen Se van Es como un racimo de uva Y esto se le ordeña, dicen Y se come tal cual, amigo ¿Se chupa o se come? Sí, se le come tal cual Se come Porque está belleza Tal cual Oh, vaya ahí Mijo, esto en helado Sin salvin Ya está hecho ¿Ya está hecho? No, claro ¿Dónde? Pacario, papá ¿Hay en Pacario el lado de esto? Claro, el lado de Mucila Sí, güey Mi helado preferido Chuta, yo voy a probar ese helado Qué loco Están los ecuatorianos Para hacer helado también Número uno Ya, a ver Una vez sacadas las pepas Se les pone a sacar aquí No, no, no Y aquí vamos a un proceso Que se llama la fermentación Venga, a ver Fermentación Fermentación Háganle Háganle ¡Húla de rincos! 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 Eso es lo que interesantísimo Es que esto está caliente ¡Ah! ¡Qué loco! Sí, está súper caliente ¡Ah! ¡Qué loco! No calculan el olor Que se siente aquí De fermentación No es feo Pero es como que Chicha Huele a chicha Chicha, huele a chicha De acuerdo Esto está cubierto De una fruta La fruta tiene azúcar Comienza a penetrar A través de la membrana Que es una cosa así Microscópicamente Lleno de huecos Entra dentro de la almendra Comienza Se transforma en alcohol Después del alcohol Comienza a volatilizarse Y es este olor Un poco a alcohol Que tienes acá Un poquito a fermento ¿Y cuánto tiempo Son aquí? ¿Qué tiempo se queda aquí? Bueno En primer cajón Dos días fijos Al tercer día Tiene que ser remoción Ya Remoción Y cuarto Quinto día Igual queda fijo Sexto ya pasa Remociones como La mezcladera Entonces después de unos cinco o seis días acá Después que se hace Sacamos de los cajones los granos Y llevamos a la cama del secado Pero ahí si ya sale Sin O sea Ahí se seca Ahí si ya se seca Total Y ahí todo Ya sale cocinarito los granos Dos días de sol Y con eso Sí Ya comienza a secar Lo que me encanta de todo esto Es que es un proceso O sea No es para nada industrial Creo que se dañaría muchísimo Porque ya deja de estar involucrada La mano ahí Del agricultor En este caso Bolívar Qué olor que se siente aquí Uff Ahorita si ya huele a chocolate O sea Huele a Sí, sí Huele a chocolate Sí En la cama pasa 22 días Para poder secar bien Aquí pasa 22 días Sí 22 días Qué loco O sea Casi un mes Sí Bueno Y lo que yo he visto Que En la carretera de Ecuador Nos ponen así Chofila El cacao Eso no se hace Es muy peligroso Ahí puedes tener Imágenes del asfalto Tiene alquitrán El humo de los autos El diésel Oye Las llantas Que tienen No, no, no Eso está mal Está mal hecho Y por eso Apoyar a los agricultores Para que tengan marquesinas Que tengan este tipo De infraestructura Digamos Para secar Prácticamente después De la fermentación De unos 6 días Después Viene 22 días De acá Y se queda Llame en la calle No hagan eso Pero después De todo ese proceso Cuando ya está así Secado el cacao ¿Cuál es el punto? Nada Ahí sí Secreto de la casa No te voy a dar La receta Tampoco completa De aquí el cacao Viaja a Baquito A nuestra fábrica Donde hacemos Todo el proceso Que ustedes vieron Ahí en el capítulo anterior Bueno, si nosotros No cuidamos el grano Se dañen Y totalmente No pueden pegar Ahí sí, ya se pierde Claro O sea, no sirve Como para un chocolatito Más amargo No No O sea, se pierde En serio No, el cacao se pudre O sea, la sobre La sobre fermentación Se pudre Es peligrosa encima Claro Es peligrosa también Claro O sea, se ve fácil Pero creo que Realmente es súper complicado Niño Y esto yo ya puedo probar ¿O no? Sí Pero tiene que sacar La cáscara Qué interesante O sea, que este ya Es prácticamente El chocolate Sí Qué loco Claro, no O sea, esto ya se puede comer Tal cual Y ahorita Como hemos probado Como hemos probado todo Uff Que loco Ahora entiendo Lo que dice Abajo de Pakari Del árbol a la barra Del árbol a la barra O sea Esto sí Ya le siento Todo el proceso Toda la intensidad Del sabor Qué rico Ese intenso sabor De chocolate Que es otra experiencia No saben Específicamente Cómo se le siente Ya en la barra Este me encanta Que sea Tal cual Sacas, comes Te sabe a chocolate Después de comer el maito Luego lo vamos a hacer Eso Ah, después del maito ¿Qué vamos a hacer De la chocolate? Ah, ya Y es hora Usted dijo Era maitito Maito Aquí en la Amazonía Mijo Tenemos que regresar A la estructura Para comer ¿Ya? Dios le pague De una Maito De pollo Uff ¿Qué pasa? Uff Pero vean Nada más Esta belleza Maito De pollito No sé por qué O sea Realmente no entiendo Por qué los ecuatorianos O sea Deberíamos aprovechar Todo esto Porque esto Si me presentan En una cocina Pero Internacional Yo digo Wow Qué loco Ve Yukita Tiene maito Tiene palmito Pollito Qué rico O sea Es como que Toda la representación De la Amazonía Con el buen Bolívar O sea Es Qué casual Vienen turistas Esperen un ratito Vienen turistas Pero Bolívar Deja de comer Para el apoyo Del Ecuador Qué crack ¿Ves? Buen provecho Buen provecho Buen provecho Riquito Gallina de verdad ¿No? Amigo Definitivamente Esto Debería ser conocido A nivel mundial El cacayo Lo está haciendo Próximamente Café Próximamente Maito Próximamente Papa Lista y lista Mi champ Tenemos para explotar aquí Esto si es cultura propia De nuestro país Qué rico ¿Sabes cómo se toma esto? Así irás Padriga Llena corazón contento Dicen Ella es la dura Ella es la crack Que hizo El hijo de madre El maito Del maito De pollo Dignita La dueña De la sazón La dueña De la sazón Gracias Está aquí En la comunidad Santa Rita Así que Si vienen acá Dignita les va a ayudar Con el maito Con toda esa experiencia Riquísima Gracias Gracias Dignita Y gracias Y gracias Por otra vez Chuta Traerme A estas experiencias Gracias Que se sume Así que muchachos Espero que les haya encantado Este video Espero que lo compartan Que todo el mundo vea De donde nace el cacao Cómo se hace Cómo se cosecha Un día Como productor Y si quieren Que estemos Como un día No sé Para un día Con Dignita Preparando Preparando maitos Pues ahí estaremos Usted solamente comente Comparte el video Y ya Pero bueno muchachos Esto ha sido todo Así que yo me despido Diciendo que Nacimos para cambiar el mundo ¡Adiós!